En 9 y 38 minutos vamos a dar paso a la próxima entrevista, una de esas entrevistas que son especiales para terminar con hambre. Sí, porque viene el bloque mundialista del programa, vamos a tener al final las novedades del Mundial de Fútbol, pero también hubo un Mundial de Quesos, fue en Gales, en el Reino Unido, dos quesos uruguayos salieron entre los mejores del mundo, pero también tuvimos allí representantes uruguayas que integraron el jurado. Recibimos a Jolange Porley, bienvenida, fuiste jurada en el World Cheese Awards en Gales. ¿Cómo es eso? Tú sos, aparte, propietaria de quesería de guarda. Sí. ¿Concursaron o solo fuiste como jurada? Mirá, fui por un lado como jurada y este año tuvimos, por suerte, de guarda fue punto de consolidación, entonces junto con Cecilia, que fue la otra jurada de Uruguay, pudimos llevar quesos uruguayos a competir y fue la primera vez en la historia que pasó esto, los World Cheese Awards es una competencia que en el mundo del queso es súper importante porque participan 4.000 tipos de quesos del mundo, o sea, no es que sea algo local. Entonces, nada, fue como una oportunidad re linda, para mí fue un súper desafío también poder llevar los quesos, que veía como algo medio imposible. El año pasado, cuando participé, que fue en España, dije, acá tienen que estar los quesos uruguayos, es importante que nos conozcan. ¿Esta fue la primera vez que hubo quesos uruguayos? Sí. Impactante. ¿Y ganaron dos? Y ganaron dos. ¿Un cheddar original? Un cheddar original, que es en realidad, como para que se lo imaginen, es como un parmesano, pero tiene todo un proceso de cheddarización, es un queso súper interesante, que lo más loco es que es un queso en realidad originario mismo de Inglaterra y que habían muchos jueces de Inglaterra, o sea, que haya llevado medalla de bronce en ese momento, es como súper importante. Estela, la chevere blanche, es la productora. Nosotros ese queso lo afinamos en nuestras cabas, pero nada, estaba súper emocionada. Y el otro queso... Es como ganar en fútbol en Wembley, digamos. En hazaña. Ahí va, tal cual. Y el otro queso que ganó es un queso de oveja que lo elabora Gran Molino y nada, también estaban todos súper contentos. ¿Qué importancia tiene para la industria uruguaya? Y la verdad que es una manera también de posicionar el sector en el mundo, porque, no sé, vas haciendo mucho networking ahí, hay mucha gente del ámbito y nada, ir a decirles, mirá, está el queso Colonia, vení, probarlo. O sea, que no es solamente contar, sino que lo vean. Y es súper importante y valioso también. Me gustaría preguntarte cómo es, cómo se hace esta degustación. Porque vos decías, son 4.400 quesos. Es imposible, me imagino, probarlos todos. Entonces, los jurados se dividen. ¿Cómo es? Sí, somos 250 jueces. Nos dividen en más o menos, creo que son 90 mesas. Y tenemos 40 tipos de queso. Depende de la mesa. Algunas tienen más, otras menos. Yo esta oportunidad tuve 45. El año pasado tuve 60 y éramos dos. Y tenemos toda la mañana para ir catando, ir probando. ¿Y cómo es el proceso? Me imagino, además de probar más de 40 quesos, se te empieza a entreverar todos los sabores en la boca. Tenemos agua, manzana, como para ir limpiando el paladar. Pero, nada, es difícil. Es difícil porque, bueno, primero que los ordenamos, vamos viendo las descripciones de los quesos, el más suave al principio, el más fuerte al final. Los que tienen sabores y todo eso siempre van para el final. Los quesos azules también. Y ahí nos vamos organizando. Siempre cada mesa tiene un capitán que te va guiando. Y nada, ahí lo vamos manejando. Está buenísima la experiencia. ¿Y qué queso recordás como que fuera especialmente bueno y de qué nacionalidad distinguís? Mirá, a mí me encantó uno que nosotros lo premiamos como Super Gold. O sea, y ese Super Gold después va a unos 16 jurados supremos. Que ahí sale el ganador. Y, bueno, era un queso con leche de búfala, pero estaba madurado en unas cabas naturales. Entonces, en corteza tenía como muchos hongos y cosas como muy interesantes. Y la verdad es que la leche de búfala siempre se usa para hacer mozzarella fresca. Fior de hilate, ese tipo de muzarelas. Ese tipo de quesos. Y es raro verlo en un queso como más, para que se lo imaginan como si fuese un dambo o un cuartirolo. Y cuando lo vimos y lo probamos, nos hizo como una explosión en la boca. Siempre en los World Cheese Awards buscamos como esa explosión, eso más innovador. Y nada, con el capitán que yo tenía, le dije, está, tiene que ser este, me encanta. Bueno, en su principio le pusimos medalla de oro. Estábamos entre dos. Y, bueno, quedó este como super gol. Y ese fue el que más me gustó de mi mesa. ¿Y cómo le fue con los super jurados después? Salió tercero. Salió tercero. O sea, no se me importa el sabor, sino también pesa el cómo fermentó o el proceso de producción previo. Sí, el proceso le da, o sea, en los World Cheese Awards se da mucho valor. Porque aparte nosotros no sabemos... Que es llamativo, original o atípico. Exacto. Aparte, o sea, no sabés de quién es en realidad el queso, porque solamente tenés la descripción. No sabés ni de dónde viene, ni de quién es. Nada, tenés como la descripción y tenés que guiarte por esos parámetros que también te pone el productor. Porque si te pone que es un queso cremoso y ves un queso duro, o sea, está ahí... Algo salió mal. Claro, por más que te guste todo, o sea, algo que no está bien. El queso duro de oveja de Uruguay que logró una medalla, ¿en ese rubro competimos con otros países que son fuertes? ¿O el queso de oveja es más propio de esta región? No, no, sí, porque en España hay mucho queso de oveja. Mismo en Inglaterra también hay mucho queso de oveja. Así que no, estuvo re bien. Vos mencionabas el queso Colonia como una de las especialidades locales, digamos. ¿Qué otros quesos uruguay se hace fuerte? Y bueno, en el parmesano la verdad que sí, que es fuerte. Los cuartirolos también. Nosotros en De Guarda también estamos como que desarrollando distintos tipos de quesos que le llamamos más cortezas con hongos. Y la verdad que en De Guarda tienen mucha aceptación. Quería preguntarte porque hace poquito fue también acá en Colonia hubo una nueva edición de competencia de quesos. ¿Y qué tal los quesos uruguayos ahí? ¿Qué podés destacar? Bueno, mirá, la verdad que estuvo muy buena. Por suerte tuve el honor de ser invitada. Y nada, me bajé del avión y fui a la competencia. Estuvo buenísima. También duró dos días. Y había muchos quesos. La verdad que se están como que desarrollando distintos tipos de quesos como Cambenbert, Brie, otras cosas que no solamente Colonia, porque el queso de Colonia es nuestro queso como clásico que nos identifica, pero también está bueno como que tengamos otras cosas. Sí, hay muchas más ofertas si vas a buscar en distintos lugares donde se venden quesos. Ya no está solo el Colonia y el Semiduro, hay como una oferta más variada, ¿no? Sí, eso está bueno. No, no, ¿qué país es el que hace los mejores quesos? Uruguay. ¿Ranqueamos tanto? Después de Uruguay. Porque está claro, está esa cosa de que yo no veo tanto en producción nacional, capaz que estoy confundida o equivocada. Voy a hablar muy a lo popular, pero cuanto más podrido esté el queso, más fuerte es, más rico es, ¿o no? Acá no hay tanta cosa de dejar como fermentar hasta un extremo tan... No, bueno, en The Guarda... No quería decirlo así, pero bueno. En The Guarda podés encontrar ese tipo de quesos. Yo creo que los franceses tienen mucho esa cultura de dejar como estacionar mucho tiempo los quesos, entonces, nada, se siente como esos aromas que a veces al uruguayo también le asusta. Nosotros tenemos algunos quesos que están fuertes y tenemos algunos... Nosotros en The Guarda decimos que son fan a nuestra comunidad de queseros y, claro, a veces nos dicen, Sol, esto... ¿Vos sabés qué? Me está invadiendo hasta el edificio entero. O sea, abro la puerta. A veces son los más jugados, ¿no? Pero a veces el olor no tiene nada que ver con el sabor, porque el olor puede ser muy fuerte y el sabor está bien. Entonces, yo siempre digo que se animen a ir probando. ¿Y dónde están las claves de un buen queso? Por ejemplo, ¿cuánto se juega a la leche o el tipo de leche? ¿Cuánto se juega a las otras partes del proceso? Bueno, la leche es 100% fundamental a la hora de elaborar el queso. O sea, si tenés mala leche, podés tener el mejor proceso de elaboración y el queso no va a salir bien. Y cuando hablamos de... de buena leche, mala leche, ¿va en el animal, va en el proceso de alimentación del animal? En la alimentación. 100% en la alimentación. Allá se siente... Se nota mucho que ellos trabajan... Por ejemplo, los franceses trabajan mucho con quesos de leche cruda y nada, se siente en el queso. Hay sabores que a veces sentís mucho lo tostado, lo frutal, todo lo que comió el animal. Entonces, nada, la leche es importante, sí. La raza de la vaca o de la oveja influye también. Tenemos buenas razas y buenas estirpes, digamos. Sí, por ejemplo, se usa mucho lo que es la raza Jersey, que tiene mayor porcentaje de grasa y eso hace también que la leche sea mejor para la elaboración de queso. ¿Cómo se acompaña? Sí, sí, porque tiene mayor porcentaje de grasa. Entonces, los expertos dicen que sí. El queso y vino es una combinación casi imbatible. Hay otras, el queso con... ¿Con quién se acompaña? ¿Con qué marida viene? A mí me encanta... Vos, el vino es la combinación, ¿no? No, no, no es así. No, pero el queso y vino es un match que no... No hay con que darle. Es como son marido y mujer. Claro. Pero a mí me encanta, por ejemplo, con mermeladas, con chutney, con fruta. El queso con fruta va muy bien. El queso como postre, ¿no? Bueno, nosotros tenemos el Martín Fierro, que es mítico, pero allá está como postre y como aperitivo, como juega de los dos lados, ¿no? Sí, de los dos lados. Pero, por ejemplo, no sé, ahora el queso azul con peras caramelizadas. Ay, qué rico, por favor. Con duraznos. Bueno, está bueno también jugar con eso a la hora de hacerte una buena picada. Bueno, a mí con mermeladas, la verdad que me gusta mucho. Y acostumbrarse también a comer el queso a temperatura ambiente, que hay una costumbre a veces... De poner la heladera. Sí, que no es así, ¿no? Un buen gorgonzola es, ¿no? Sí, sí. Los quesos siempre se recomienda sacarlos una hora antes de la heladera para poder, nada, disfrutarlos bien. Pero está bien guardarlos, ¿no? Está bien guardarlos. Guardarlos en la heladera, duran más y se mantienen con... Pero tenés la precaución de comerlo al natural, ¿no? Al natural ambiente. Sí, sobre todo por las texturas. Bien. Sí, sí. Solange, te agradecemos mucho por esta entrevista y, bueno, un alegre saber que Uruguay estaba presente entre los mejores quesos del mundo. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Gracias. Ahora cuando son las 9 y 5...